Música Como digo, nosotros sí sabíamos que había riesgo, que podíamos morir, que podíamos caer presos, que podíamos ser torturados, que podíamos ser gaseados o que nos tiraran la caballería, qué sé yo. La idea era llegar de la universidad sobre la 25 Avenida Norte hasta la esquina del Parque Cuscatlán y luego enviarnos ahí para el centro y llegar al Parque Libertad, que era nuestra meta. Y habíamos sacado el acuerdo de que la gente, aunque nos reprimiera, aunque pasara lo que pasara íbamos a llegar al Parque Libertad. Pues sí, nuestro deber era no defender la U, sino que defender el país. Música La cabeza de la marcha ya había llegado a la altura del paso a desnivel, cuando vimos que las tanquetas del ejército asomaron ahí por el hospital de maternidad. Ellos salieron por ahí. Yo estaba enfrente cabal del externado. Entonces, en ese momento, claro, todo el mundo se puso nervioso, les dijimos cálmense, nos paramos un rato. La gente que iba indicando para dónde íbamos, hizo la señal de cruzar hacia el paso a desnivel. Y nos pasamos a cabal, en frente del muro del seguro social. Ahí ya estaban los antimotines de la Policía Nacional. Estaban con cascos antigás, con escudos, y empezaron a tirar los gases lacrimógenos y a disparar balas de verdad. Medio veo que vienen las tanquetas, que ya vienen los antimotines, que ya no hay mucha gente y el muro está lleno de gente. Entonces, yo opto por irme a tirar para abajo de la Juan Pablo, ¿verdad? Solo me acuerdo que me tiré, pero sin ningún cuidado, ¿verdad? Porque yo ya estaba casi desmayándome de lo que hace el lacrimógeno. Yo me lesioné, me quebré aquí, me quebré la rótula en tres pedazos, pero yo creo que perdí el sentido, ¿verdad? Porque solo me acuerdo cuando me tiro y luego estoy sentada abajo, al lado del muro, y ahí es donde yo trato de incorporarme, ¿verdad? Cuando tomo conciencia y cuando yo levanto la vista, ahí vienen dos compañeros. Uno de ellos era el que iba conmigo supuestamente guardando la disciplina. Y ellos, no sé cómo ni por qué, se regresan en medio de las balas, en medio de todo, y me vinieron a traer. Y ahí me metieron a un predio, porque ahí estaba el predio Valdío. Había como un taller. Pero cuando estábamos ahí, aparecieron los soldados. Yo vi las botas de los soldados. Llegaron ellos a preguntar si no había gente escondida de la marcha ahí en el taller, ¿verdad? No vieron para abajo. Ellos también me imagino que andaban ahí nerviosos. Pero lo que sí supe después, ¿verdad? De que en el muro del seguro sí quedaron incrustados huesos, pedazos de cabello, porque la tanqueta contraminó a alguna gente, ¿verdad? Y la gente que cayó ahí herida, la recogieron inmediatamente después de que dejaron de disparar y de tirar los cajes. Cuando ya nos habíamos dispersado, llegaron con ambulancias del ejército y se levantaron los heridos o los cadáveres. Y luego inmediatamente después de las ambulancias trajeron carros cisternas, ¿verdad? Del cuerpo de bomberos con agua, con jabón y dispersaron la sangre, ¿verdad? Pero la gente que quedó, digamos, todavía en pie, se fueron al Auditorium de Derecho y ahí discutieron qué hacer. Ahí dijeron, íbamos para el parque, vámonos. Desde ahí lanzaron la denuncia a través de un radio aficionado que lo lanzó a toda Centroamérica. El diario de hoy, la prensa gráfica, hablan de que hubo un... se dispersó una marcha violenta y, bueno, habían dos heridos. Bueno, todavía está en la impunidad, a pesar de que hay personas desaparecidas y esto es un crimen de lesa humanidad, es imprescindible, ¿verdad? Y, bueno, el delito se sigue cometiendo mientras el Estado salvadoreño no dé respuesta de dónde están, al menos los cadáveres, pues, porque vivos no creemos que estemos.